Hoy que aprendí a hacer muchas cosas y andar de lado, me di cuenta de que yo no, aquí con esta vida me gusta, haciendo lo que no me más me gusta, de no seguir cualquier cosa, de no mi camino, mi deseo, mi mamá. Hoy aprendí a hacer muchas cosas, a veces a destruir, a veces a construir un palacio de este giro, hace la que no va a controlar las raíces que me ha encontrado, me di cuenta que no voy a hacer por vencido, siempre hay gente que yo te juro, yo siempre lo mejor aprendí a hacer muchas cosas, no va a dar conmigo, a ver, no es color arroz, haciendo mi vida es una incursa de pala y poquita, nunca fui yo lo he caído, siempre he sido un niño desde chico, siempre he nacido, Siempre andando de parranda, y aquí nada, porque hay todo hecho tranza, desde chico me morría, aprendí a hacer todo lo que yo soñaba hacer, pero yo me di cuenta que no es injusto, hacer muchas cosas y andar de lado, me dijoísimo, siempre hay mi camino, mi destino, siempre aquí con mis amigos. Hoy estamos juntos, unidos, yo no lo que hacemos, nosotros lo que hacemos, yo no lo que tenemos, porque con un corazón podemos hacer lo que queremos, por eso es mucho lo que amo, por eso es lo que cuando digo yo lo que lo llamo, como una princesa, una cerveza que ama mi cabeza, yo no lo que digo, siempre a veces he dicho muchas cosas, pero seguido el palo, este no es color arroz, muchas cosas distintas, muchas cosas distintas, lo que queremos, el boísmo, por eso es un cuartelismo, siempre no tiene lo que somos, somos distintos, somos iguales a tu interior, somos especiales.